Por ella estoy, incursioné en la parte social, porque mi mamá siempre fue una líder fundadora de la región 74 de la colonia Leona Vicario, y mi mamá, cuando esa colonia se dio, nos otorgaron el terreno, era una colonia de mangle, de mucha inundación, sobre agua, sobre la Bonampac, y pegada a la Lombar de Toledano, exactamente. Es una colonia que solo tiene 16 manzanas, y pues mi mamá recogía firmas, hacía las reuniones, si alguien moría había que juntar la cooperacha para apoyar a las personas para el funeral, y todas estas actividades en apoyo a la propia comunidad, pues casi toda la colonia son comadres de ella y mías, Entonces, pues de ahí, pues darle continuidad, cuando yo termino la carrera, pues incursionar al Frente Único de Colonos con Magali, porque habíamos recibido una ayuda, y yo siempre digo que es de sabios agradecer.